¿Qué tal amigos? Soy David de Animal TV. Aquí tenemos una gatita British Shorthair. Es una gata de color azul y hoy voy a enseñaros cómo he dado de comer a sus gatitos durante algunos días para ayudarles ya que ella no tenía suficiente leche. Espero que os guste. Os voy a enseñar todos los trucos de cómo hay que alimentar a unos gatitos recién nacidos. Si tenéis alguna duda, dejadlo aquí abajo en los comentarios. Espero que os guste el vídeo. Le deis like y sobre todo suscribiros. ¡Vamos allá! ¡Dentro vídeo! Lo primero de todo es enseñaros qué tipo de material vamos a utilizar durante el proceso de alimentar a los gatitos. Este tipo de material lo podéis comprar a través del link que os dejo debajo en la descripción. Tenemos varias tetinas de diferentes tamaños, dependiendo de lo grande que sean los gatitos y de la edad que tengan. En este caso nosotros vamos a utilizar la jeringuilla de un mililitro y vamos a utilizar también la tetina más pequeña. En este kit te viene un limpiador para el biberón y aparte de otras tetinas que te vienen. Es muy importante que tengáis diferentes tipos de tetinas. Yo, por ejemplo, tengo el biberón de Royal Canin, de la leche, que ya también te viene, y utilizo la jeringa de un mililitro y la tetina más pequeña. La jeringa de un mililitro la introduciremos así en la tetina y así es como tiene que estar colocado para darle de comer al gatito. El primer día le daremos un mililitro en cada toma y le daremos de comer cada tres horas. Comprobaremos que salga la leche por la tetina. Y estas tetinas hay que hacerle el agujero, ya que te ven sin el agujero. Yo utilizo un clip para poderle hacer el agujero perfectamente. Bueno chicos, os vamos a presentar los gatitos. Esta es una camada de British Shorthair. Toda la camada ha salido bicolor, de color azul y blanco. La mamá es de color azul y el papá es de color lilac y blanco, un bicolor, lo cual siempre da bicolor. Te pueden dar, en este caso, gatos de color azul y blanco o lilac y blanco. Vamos a introducir la tetina muy lentamente porque no queremos que le salga por la nariz y tengan una neumonía por aspiración. Entonces lo que haremos es aguantar bien la cabeza del gatito, introducirle la tetina y lentamente le vamos introduciendo el mililitro de leche. A veces le harán un poquito de asco, entonces parar y seguir cuando empiece otra vez a succionar. Aprenden muy rápido, con lo cual en un par de tomas ya suelen succionar ellos y solamente hay que ir empujando la jeringa hasta que se acabe el mililitro completo. Es muy importante que lo hagáis lentamente. Insisto porque no sería el primero que le empiece a dar la comida rápidamente y le sale por la nariz. En ese momento necesitaríamos una narina para poder sacar la leche que le queda en el conducto y esperar que no tenga ningún tipo de problema. Algunos de estos gatitos, si lo haces muy rápido y le va el pulmón, ya tendrías que empezar a darle antibiótico para evitar esa neumonía por aspiración y a ver si tener suerte de que no fallezca en las próximas horas. Bueno, vamos con el siguiente gatito y vamos a hacer otra vez el mismo proceso. Aguantar bien la cabeza para que no se os mueva y de esa manera pueda comer perfectamente siempre la cabeza en alto. Y vais introduciendo la leche lentamente. No hace falta ir rápido. Introduciendo la leche lentamente como mucho vais a tardar lo que está durando esta toma. Son unos pocos segundos y es muy importante que lo hagáis. Esto solamente se hace en los primeros días cuando la madre no tiene leche suficiente o está pasando de ellos directamente. Hasta que se familiarice con ellos hay que ir ayudando a los gatitos. Y algunas veces hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque en el caso de los British Shorher, cuando por ejemplo cruzas un macho de grupo sanguíneo A y una hembra de grupo sanguíneo B, te pueden nacer gatitos que no sean del mismo grupo sanguíneo de la madre. Lo que pasaría es que se debilitarían y al final acabarían falleciendo. Hay que esperar 24 horas y después se le coloca la madre. Ya que el calostro lo que hace es como, para que lo entendáis, como infectar el gatito y destruirle los glóbulos rojos. Por eso, papá A y mamá B de grupo sanguíneo siempre las primeras 24 horas con tetina. Bueno, y aquí tenéis la camada al completo. Nacieron 4 machos y una hembra. La verdad que están preciosos y seguro que van a tirar bien porque la verdad que están muy sanos. Vamos a darle tetina durante el primer día y ya poco a poco que vayan cogiendo de la madre. Mientras le damos la tetina pueden estar con la madre y pueden comer de la madre, pero a veces no se quedan llenos del estómago y hay que ir ayudándolos para que no se retrasen y se debiliten. Es muy importante que tengáis en cuenta estas instrucciones que os doy, porque de esa manera podréis tirar para adelante la camada. Esto normalmente es los primeros días. Primero, segundo, tercer día. Después ya la madre se familiariza con los gatitos, le hace la bajada de la heche importante y ya ellos tienen más fuerza para succionar y quedarse con los estómagos llenos. Bueno chicos, ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido muchísimo cómo se debe dar de comer a gatitos recién nacidos. Espero que os haya gustado esta raza que es espectacular. En este caso hemos visto gatitos bicolores. Ha hecho muy bien de mami, los ha llevado muy bien después de yo echarle esa pequeña ayudita con la leche artificial. Y si tenéis algún tipo de duda o pregunta, dejadlo aquí abajo. Dejadlo aquí que yo os voy a contestar personalmente. Espero que le deis un fuerte like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!